Música ¿Quién está el perro? ¿Para qué o qué? ¿Cómo ves? ¿Correcto o qué? A ver quién saca más con esta ¿Aren? ¿Sí? ¿Letras? ¿Latoras? ¿Traes la Ugli? Sí ¿Traigo una línea de 8 libras? ¿Alas o te resbala? Ahí ¿Ya estuvieron bien? Bien, estoy lesionado ¿Por qué? No, nomás güey, tenía que hacer Ponerme esta laminita Una pérula Es moda de raperos, ¿no? Vamos luego Un poco de agua No, no, no. ¡Has conductado! ¡FUERA DE MI PANTANO! Wey, aquí hay cocodrilos, ¿no, wey? Búfalos de agua. Sí, hay, wey. Los apuntados de África. Y aquí está en cumbre, ¿no? Sí, wey. Uno de estos, los pinches vikingos del otro día, ¿te acuerdas? Ya llegamos, señores. Vamos a ver cómo nos va. A ver quién pierde. A ver quién gana. A ver si podemos pescar con esas cañitas. Acompáñenme. Vamos a ver si tenemos de cartillo. Ahí está, señores, con lo que vamos a pescar. Vamos a ver el unboxing. Ah, madre, wey. Sí, pero mi carrete es derecho, wey. Yo soy zurdo. ¿Quién, wey? Buena acción, eh. Acción party. ¿Quieres aguantar una de un kilo? Vamos a calarlas ahí. Bueno, pues vamos a cambiarle la línea, porque esta madre, pues no, no sirve para pesadillas. Mira. Yo iba a ir, wey, pero dicen, no, que tal si me corren de la fábrica. No es como llegar con rulos. Pasarse como pancho por su casa. Bueno, señores. Ahí está con su flotador, su banzuelito, su línea en el carrete. Bueno, señores, siendo las... ¿Qué hora son, wey? Ya. Siendo la una con 27 minutos, damos por inicio este reto, que es con estas cañitas. Ahí está el buen pepeluche. ¿Y el que pierda? ¿Qué va a ser el que pierda, pues, Beluche? Se va a tomar un vaso de agua. Un vaso. Pero no tenemos vasos, Beluche. Un buen vaso de agua con desechos de pescado. De vaca. De vaca, caballos, y todo. Y todo lo que se atraviese. Vamos a empezar, señores. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no, estaba parejo Ahí está parejo wey, está parejo, está en la segunda radio Está parejo No, ¿cuál tercera? Una, dos, todas Una, todas o no? Todas Tres Miren, Pimienta también entró al torneo También entró al reto A ver que hace igual esta, que ya Señores, pues esto fue todo en el reto de hoy No hubo tantas capturas Pero pues bueno, vamos a ver si en el próximo video que hagamos con esas cañitas Nos toca sacar estos zonas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!